Hola que tal chicos, bienvenidos a clases de guitarra en esta ocasión vamos a aprender a tocar algunos acordes de la nota de do y vamos a empezar de esta manera para preparar nuestro do vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a utilizar primero nuestro dedo índice y lo vamos a colocar en la cuerda número 2 la ubicamos, la cuerda de si y vamos a pulsar el traste número 1 en esta parte tenemos nuestra nota tónica de do ahora vamos a utilizar nuestro dedo medio para colocarlo en la cuerda número 4 traste 2 aquí tenemos nuestra nota de mi que es su tercera qué quiere decir tercera su tercer grado porque esta nota de do se compone de tres notas simples entonces ya tenemos aquí nuestro do central nuestro principal y su tercera o su tercer grado que es un mi y finalizamos colocando nuestro dedo anular en la cuerda número 5 traste 3 para crear el bajo o la nota grave de do de esta manera y de esta forma se rasguea hacia abajo desde la cuerda número 5 que es la nota más grave del acorde que es un do y aquí tenemos nuestro primer acorde nuestro do este está conformado por la primera cuerda que es una nota mi abierta un do pisado en el primer traste en la segunda cuerda cuerda de si un sol abierto en la tercera cuerda un mi que es la cuarta cuerda pisada en el segundo traste y nuestra nota más grave que es un do pisada con el anular entonces suena de esta manera este acorde de do se le suele llamar acorde abierto ¿por qué? porque tiene cuerdas que no se pisan están al aire muchas personas también utilizan otros tipos de do por ejemplo un do utilizando una cejilla completa en el traste número 3 con el índice y haciendo una nota de la que es muy similar a una nota de la aquí arriba en el segundo traste pero de esta manera pisando con el dedo recuerden medio, anular y meñique en forma lineal lo que es el traste número 5 las cuerdas 4, 3 y 2 y bueno igual se toca desde la sexta perdón quinta cuerda que es una nota de do que es una nota un poco más brillante un poco más brillante también suelen hacerlo de esta manera levantan lo que es esta parte del dedo índice para que en vez de que aquí abajo suene un sol suena un mi y rasgueado desde esta parte también se oye muy bonito podría llamarsele un acorde semi abierto o si lo quieres hacer natural ya con el sol incluido pisando con tu parte inferior del dedo índice de esta manera y también bueno ya esto es mucho para guitarras eléctricas pero bueno no está mal aprenderlo aquí se hace en el traste número 8 este do que es un do muy agudo que usualmente como les comenté suele utilizarse en las guitarras eléctricas pues para hacer armonías, arpegios, etc. pero pues hay que explicarlo también porque no está de más aprender recuerden que el truco es aprender lo mejor que podamos las mejores cosas que podamos llevar a nuestra mente y bueno llevarlas a la práctica también en la guitarra con nuestras manos para mejorar como guitarristas no importa que seamos principiantes o medios incluso avanzados siempre se aprende algo nuevo entonces este es el otro do que inicia con una nota tapada que es nuestro semeja lo que es un capotrasto pero se tapa todo lo que es el traste número 8 con el dedo índice y bueno para este do vamos a formar un acorde similar al fa que es aquí arriba pero ese se hace en el traste número 8 para hacer un do y se utiliza bueno tapando todas las cuerdas con el dedo índice en el traste 8 el dedo medio va en la cuerda 3 traste 9 y los dedos anular y meñique van en cuerda 5 traste 10 y cuerda 4 traste 10 respectivamente entonces suena de esta manera que sería nuestro tercer do entonces ya tenemos tres maneras de crear un do y bueno podría yo mencionarles una cuarta que se utiliza mucho aquí que es una pequeña triada que eso lo vamos a ver poco a poco pero bueno para efectos de este video ya tenemos nuestros dos más importantes en la guitarra y bueno recuerden practicar esto de tocar guitarra es práctica constante y para el siguiente video vamos a ver los acordes de nuestra nota de re recuerda que mi nombre es Enrique Covarrubias puedes ver este y más videos en www.enriquecovarrubias.com.mx donde además vas a encontrar los botones directos a mi canal de youtube también a mi grupo clases de guitarra manzanillo y bueno también si quieres enviarme un whatsapp para venir a clases presenciales a aprender a tocar tu música favorita conmigo bueno estoy encantado de servirte y estoy a la orden también si ves este video en facebook puedes encontrar aquí abajo un botón que dice enviar mensaje donde con gusto te voy a pasar los pormenores entonces en este video ya vimos tenemos nuestra primera nota que es un do un do mayor en las formas abiertas también lo vimos aquí o con el dedo levantado asemejando un mi y bueno aquí en el traste número 8 también que se utiliza mucho en guitarras eléctricas y bueno no está de más aprenderlo en la acústica que es muy primordial y bueno te va a ayudar a que tengas mucho conocimiento así que me despido mi nombre es Enrique Covarrubias y nos vemos en la siguiente cápsula de clases de guitarra cuídense mucho y a practicar chicos